Hola amigos, mi nombre es Valentina Guzmán Martínez y soy la actual Chica Prom Cartagena 2019-2020. Actualmente me encuentro cursando primer semestre de Derecho en la Universidad de Cartagena. Esto es porque mi colegio es calendario B, entonces yo me gradué a mitad, yo obviamente entré al concurso estando en grado 11, pues me gradué a mitad y se me dio el privilegio y el sueño de pasar en una universidad pública y pues ahora me encuentro cursando lo que me gusta, Derecho. Primero que todo yo me enteré del concurso por mis amigos, yo me di cuenta después que tenía que hacer parte de un casting, ciertas pruebas, la verdad es que me gustaron mucho, adquirí cierta experiencia, la verdad es que me enfrenté a cosas que yo no estaba normalmente en mi día a día, no las vivía y me gustó mucho. Siento que también la seguridad hace parte de mí, siento que eso fue lo que me ayudó a mí a ganar el concurso, mostrarme tal y como yo soy, no aparentar algo que no me gusta o algo que yo tal vez no esté dispuesta a hacer, sino que yo mostrar cómo soy yo realmente. Primero que todo estaba muy nerviosa, estaba muy nerviosa, todos estábamos maquilladas y todo, yo dije, ay no sé cómo voy a hacer esto, que sea lo que Dios quiera, esto es lo que me gusta y si esta no es mi oportunidad pues se va a presentar muchas otras más y sé que en esa voy a salir victorioso. Y cuando anunciaron mi nombre de la ganadora yo la verdad no me lo esperaba, yo estaba en shock, pero a la vez estaba internamente muy feliz porque sabía que esta es una plataforma que a mí me puede proyectar a conseguir lo que me gusta. La verdad me quiero enfocar en este concurso, en adquirir ciertas experiencias, conocer cosas nuevas y sobre todo vivir, vivir todo al máximo porque pues esto es un sueño hecho realidad. Sé que tengo que hacer parte de ciertas entrevistas y me gusta mucho. A esta hora he estado muy calmado pues porque se metieron las fiestas y todo eso, pero yo sé que más adelante voy a tener un horario muy agitado y me gusta la verdad, me llama mucho la atención, siento que es algo nuevo y pues estoy muy feliz. Primero que todo mi consejo es que arriesguense, muchas veces el sueño nos domina, pero lo que principalmente nosotros tenemos que tener en cuenta es arriesgarnos, luchar por nuestros sueños porque si nosotros mismos no lo hacemos nadie más lo va a hacer y obviamente entrar, conocer cosas nuevas, obviamente esto es algo que nosotros no estamos viviendo día a día anteriormente pero es algo muy bonito, algo que nos va a enseñar mucho, vamos a conocer amistades nuevas y no pierdan el miedo, esto es algo muy bonito en realidad. Le mando muchos besos y oigan, si quieren presentarse a Chica Prom, háganlo porque esto es muy chévere en realidad.